Esta canción es para ti, mi amorsito, para agradecerte todo lo que has hecho por mí. A ver si te gusta. No es normal que te traiga serenata, pero ya mi corazón no puede más. No me importa lo que digan tus vecinos, no entenderán lo que sentimos. Te amo por mensajes muy fríos, lo antiguo siempre cambia en el amor. No me importa lo que digan tus vecinos, no me importa lo que digan tus vecinos. Boba, Eres tú, lo más grande de mi vida. Es chiquito el mundo si me miras. He venido a recordarte que te amo, ¿Cómo no te voy a imaginar? Eres tú la pasión que nos la clama De tus sueños estoy enamorada No te asuste que tu casa se aparezca Cantando una dama ¿Quién dijo que en las mujeres No llevan a ser nada? Haz lo más querido, mi amarcito Eres tú lo más grande de mi vida Eres chiquito el mundo si me mira He venido a recordarte que te amo ¿Cómo no te voy a imaginar? Eres tú la pasión que nos la clama De tus besos estoy enamorada No te asuste que tu casa se aparezca Cantando una dama ¿Quién dijo que las mujeres No llevan a ser nada? No llevan a ser nada Ahí quedó Ahí quedó